Estimados amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión que tenemos para el estudio de Metafísica. Mi nombre es Román Calapis y me da mucho gusto que podamos estar aquí conectados, comunicados a través de las redes. Me interesa mucho saber que están bien, cómo se encuentran por allá del otro lado de estas pantallas, de todas estas redes, en sus sitios o donde se encuentren. Bueno, que aprovechen todo este conocimiento de la mejor manera posible. Y vamos a estar allí atentos leyendo todos sus comentarios en el chat. Todas las preguntas, pónganle signo interrogación si tienen dudas a lo largo de esta actividad. ¿Dónde vamos a llevar a cabo este estudio metafísico? Recuerden que estamos llevando a cabo esta práctica o este estudio del libro de la vida. Y justamente donde quiera que vean ustedes esta trisignia es justamente donde hay enseñanza metafísica que tiene que ver con este estudio del poder interior, del mentalismo, de los aspectos de la vida y de cómo ir avanzando dentro de todo esto. Y esto lo estamos transmitiendo a través de los canales del Centro Metafísico. Y allí pueden ustedes revisarlo, entenderlo y demás. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante. Es parte de todo este desarrollo, de esta construcción interior que vamos haciendo, que es la lealtad a Dios. ¿Cómo llegar? ¿Cómo saber si nosotros estamos dentro de todo ese proceso? Bueno, justamente estamos construyendo nuestra vida interior. Estamos haciendo lo más importante que podemos hacer, que es entender justo de qué se trata nuestro propósito, nuestra fuerza interior, nuestra vida, los aspectos, las cosas que hay que desarrollar. Y con base en eso, pues vivenciarlas acá, no sin antes purificarnos. Por eso estamos siempre metidos en la llama violeta. Aquí estamos nosotros. Esta es nuestra fotografía metafísica de cómo somos, donde tenemos la parte del espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces necesitamos ir transmutando, trascendiendo todos los aspectos que pueda haber en necesidad dentro de nosotros y logrando el entendimiento superior dentro de nuestra alma, dentro del desarrollo de nuestra alma. Y procederemos siempre con esto que nos dice Connie Méndez, que corresponde a que lo que no podamos aceptar lo dejemos pasar, pero que eso no nos detenga para que sigamos avanzando, estudiando y aprendiendo. Entonces es el momento donde en este pleno uso de la libertad que cada uno de ustedes tiene, considerando todo esto que hemos dicho antes, que están listos con el dedito, con la manita, con el dedito hacia arriba. En todas las redes hay una forma de poner dedito. Y eso para mí es símbolo de que estamos ready con todo esto. Ya veo ahí a Nilu, a Nubia, a Guadalupe, a Eva. Muy bien, qué bueno que estén con todo. Y los que están a través de las redes, pues vamos a estar muy atentos para todo este desarrollo el día de hoy. Y por supuesto, lo más importante es este desarrollo de Shambhala, cómo nosotros nos vamos conectando con nuestro interior. Esa es, digámoslo así, la contraseña, el desarrollo que vamos haciendo. Y cada vez que nosotros estudiamos, meditamos y demás, vamos creando esa fortaleza interior y ese Shambhala. Y eso nos va conectando con nuestro propósito. ¿Cuánto tiempo puede tomar conectarnos con ese propósito? Tiene su asunto en cada persona. Cada persona tiene su propio desarrollo de la conciencia. Y justamente hasta llegar a un punto en el que nosotros podamos conectar con la lealtad a Dios, que es, digámoslo así, uno de los grados más altos, digámoslo, de esta construcción interior, donde se vive completamente en esa reverencia, en esa lealtad, en esa confianza, en ese reconocimiento, en esa contemplación y muchas cosas que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, me interesa mucho que podamos tener todo este desarrollo. Bueno, ¿cómo llegamos a la lealtad? Aquí está justamente la síntesis de todo esto. Primero, necesitamos el conocimiento, necesitamos conocer, en este caso, a lo cual le vamos a ser leales, ¿verdad? Es justamente un proceso previo que se necesita para poder conectar con eso. Uno no puede ser leal a algo si no lo conoce. Pero para poder llegar a la lealtad, ese conocimiento tiene que volverse amor. Tiene que tener cualidades y actividades del amor allí vivas, presentes, activas. Y eso nos va a llevar en dado momento a la lealtad. Entonces, el conocimiento nos lleva al amor y el amor a la lealtad. No podemos amar algo que no conocemos. Es justamente así que pasa con las parejas, con las personas que se juntan y demás. No pueden decir que se aman hasta que no se vayan conociendo, ¿verdad? Entendiendo. Y el amor es justamente esta decisión, esta buena voluntad de ir con esa persona y de coincidir. Pues, no obstante, a lo mejor lo que se haya descubierto en ese conocimiento. Bueno, con Dios es como más fácil porque, bueno, Dios no tiene ningún pero. Digámoslo así, si lo vemos, netamente son todas las cualidades, la belleza, el amor, todo eso que vamos estudiando en metafísica. Entonces, es importante estudiar a Dios por medio de sus aspectos, de sus leyes, de sus maestros, de todas sus enseñanzas que están alrededor para poder verdaderamente después dar el paso y amar. Entonces, pueden ustedes entender que es muy vacío decir, yo amo a Dios. Nada más así, sin haber habido un conocimiento de todo eso. Y entonces, es algo que hay que granjear dentro de nosotros y el amor nos puede llevar a la lealtad. Vamos a ver de qué se trata todo este desarrollo. Nos dice acá el Maestro Jesús en el Libro de la Vida, conocer a Dios es amarlo. Entonces, por eso se enseña, ¿verdad? Que a Dios hay que quererlo en espíritu y en verdad. Que tiene que ver con este desarrollo interior, que tiene que ver con el amor, con conocimiento. Entonces, creer que Él es todopoderoso con cada fibra y átomo de nuestro ser. Eso es justamente lo que nos va a llevar a ese amor, creer. Cuando tú amas a alguien, crees en ese alguien. Una madre que ama a su hijo, cree en él, aunque le diga mentiras. Y entonces puede ocurrir justamente como las madres, ¿verdad? Les mandan el reporte de la escuela de que el hijo o la hija hizo alguna cuestión discordante. Y la madre no pregunta, agarra su bolso, se va, echa la mecha a su escuela y va a reclamarles a los profesores. En vez de preguntar, ¿qué hizo mi hijo? Dicen, esos profesores le tienen mala voluntad, me lo tratan mal, me lo maltratan. Y va a pelear justamente por esa cuestión de creencia, ¿verdad? De creer. Por supuesto, la parte humana tiene esas cuestiones, pero en Dios es todo lo contrario, es todo lo positivo. Y entonces es creer en esa presencia divina con todas las fibras del ser. Por supuesto, esto también es un proceso que vamos desarrollando. Como lo hemos visto en las actividades pasadas que tienen que ver con el Maestro Jesús, acá en el libro de la vida, tiene que pasar por un proceso de fe, de creencia en el bien, de fe en nuestra propia fe, fe en nuestro poder interior y tener esa buena voluntad o esa creencia de que solamente lo bueno va a suceder. Entonces, todo el estudio metafísico nos tiene que llevar y nos tiene que fortalecer en toda esta cuestión, en toda nuestra fe. En la era pasada se pedía la fe dogmática, creer porque nada más, porque así está escrito. En esta era se viene la fe iluminada, que tiene que ver con entender y por medio de ese entendimiento, por medio de las demostraciones que tú vas logrando en tu vida, por medio de lo que se te va cumpliendo, se te va realizando, la paz con la que empiezas a vivir, la tranquilidad, el amor, todo eso. Entonces tú dices, ah, ok, entonces todo esto que estoy estudiando se manifiesta de este modo y tu fe se incrementa y entonces es una fe iluminada, no dogmática. Entonces allí está la clave, ¿verdad? Del conocimiento entonces pasamos al amor. Se desarrolla a través de la contemplación de los regalos, bendiciones y bondades de la vida que se emiten desde un benefactor humano o divino. Para realizar el amor tiene que haber un reconocimiento de lo superior y un agradecimiento constante. Ustedes saben que la palabra que abre las puertas a todo lo bueno es el gracias y en este caso a lo superior es gracias, Padre. Estar agradecidos, en este caso siempre por lo superior, por poder tener estos estudios, comunicación, por poder todo lo bueno que nosotros recibimos, lo recibimos desde arriba y eso es justamente el reconocimiento en el cual nosotros debemos de vivir consistentemente y dadas las situaciones que tenemos en el mundo, el ser humano se acostumbra rápido y el ser humano necesita estar en un reconocimiento de todo. ¿Qué sé yo? Si te acostumbras toda una semana a comer bien, ya a lo mejor después de una semana dejas de agradecerlo, como si fuera la primera vez, pero tenemos que regresar siempre a ese principio, ¿verdad? A ese principio donde quizás todavía no estábamos y estábamos en un estado de conciencia que se despertaba y decíamos gracias, Padre, por poder hacer esto, por poder viajar, por poder vivir solo, por poder hacer cosas lindas, por tener amigos. Todas esas cosas que nos gustan tanto, uno tiene que estar consciente que eso viene de una conciencia superior y que hay un benefactor de todo eso, que son las bendiciones de nuestra vida. El agradecimiento nos hace que nos volvamos luminosos, hace que nuestras células o que las células de luz de nuestra presencia yo soy se compenetren con las células de nuestro cuerpo y se vuelvan unas, unas olas, ¿verdad? Que nos vayamos conectando y que nos vayamos bañando en esta luz. Ustedes saben que hay un decreto metafísico para hacerlo, justamente visualizándonos como en esta lámina, en esta imagen, llenos y abrazados en esa luz. Vamos a hacerlo, si les parece bien, a modo de meditación y podemos pensar, sentir como desde nuestra presencia divina por encima de nosotros se nos llena de luz. Y vamos a hacer el tratamiento de tratamientos que nos da Connie Méndez, diciendo, yo soy la radiante y brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. Y sintiendo esa envoltura de la luz en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestros asuntos, estamos ya justo realizando y conociendo nuestra esencia de amor de esta presencia. Y entonces, esto nos puede llevar a algo que se llama la fe iluminada, que les he contado, es esta creencia que tú desarrollas justo por prueba y demostración. Entonces, demuestras cosas y dices, ah, ok, con que así funciona la vida, con que los decretos trabajan de ese modo y entonces se va volviendo algo natural dentro de ti. Metafísica, todo lo artificial sale volando, ¿verdad? Todo se va dando de manera natural. En metafísica, nadie tiene que hacer un voto o hacer o parecer espiritual o hacer una cuestión donde parezca que está haciendo algo espiritual para hacerlo. Porque lo que importa en metafísica es la naturalidad con la que se viven estos aspectos que se van enseñando. O sea, que tu vida y lo que vas aprendiendo se van convirtiendo y se van haciendo uno solo. Entonces, tú te empiezas a amalgamar con la presencia de la vida, la presencia de la vida cuyo nombre es el gran yo soy. Entonces, metafísica es la enseñanza de la presencia de la vida en nosotros y en el todo. Y eso va haciendo ese desarrollo. Esto nos va a llevar en algún momento a que esto sea extrovertida. Esta fe se vuelve extrovertida, cierta dentro de nosotros, se vuelve cálida, se vuelve resuelta de resoluciones y sin racionalizar. Se vuelve algo muy auténtico como parte de ti, de tu vida, de tu mundo, de tus asuntos. Por supuesto, uno empieza con sus decretos, con todos los formatos, los servicios que se enseñan en metafísica, pero eso se te va pegando e impregnando que dentro de ti ya empiezas a hacerlo de forma natural en tu vida y eso va siendo un proceso donde todo esto pues se vuelve cierto dentro de ti y muy interesante, ¿verdad? Que sea todo esto muy extrovertido. Entonces, nos dice el Maestro Jesús, un gran maestro de lealtad, en este caso, que siempre pedía que se hiciera la voluntad del Padre y no la de él, ¿verdad? Que siempre estaba presto a obedecer cualquier cuestión que su alma le dijera para curar, sanar, bendecir y demás. Entonces, la lealtad se construye sobre el amor. Por eso es tan importante trabajar el amor y recuerden que el amor tiene todo que ver con el perdón. Por eso, la máxima metafísica para decirle a todos, hasta por si las dudas, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte, te suelto y te dejo libre, es justamente una manifestación de ese amor y vamos allí. Que no tengamos deudas pendientes con nadie para poder avanzar desde allí. Después, creencia en la bondad potencial, ¿verdad? Creencia en el bien. Recordemos que el designio divino, el plan divino que nosotros tenemos es manifestar la belleza, el amor, la paz, la bonanza, la prosperidad, la provisión, toda cosa buena en nuestra vida y eso es justamente creer en el bien. En este caso, de este modo, el esfuerzo por permanecer juntos no importan las apariencias. Qué interesante es esto de permanecer juntos no importa lo que suceda y así se empieza a manifestar la lealtad, en este caso, a lo divino. Esta es una cuestión, como les dije, que manifiestan naturalmente las madres, los hijos y entre amigos también se manifiesta esa lealtad. Pero es ahora que se dé el paso para que todas esas cosas que ya proyectamos quizás en la familia, en los amigos, ahora se manifiesten con nuestra entendimiento, nuestra conciencia divina, nuestro yo soy. Que construyamos eso sobre el amor a lo divino, conociendo, por supuesto, la voluntad divina que es el bien y la bondad detrás de todo lo que ocurre. Eso quiere decir que todo lo que ocurre tiene un bien oculto y por lo tanto no nos podemos quejar de nada, no nos podemos sentir por nada porque todo eso tiene una verdadera naturaleza, una sabiduría y el esfuerzo por permanecer allí. Por eso dice el primer mandamiento nos enseña Medfox, amarás a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que no importa lo que pase en tu mundo, tú vas a añadirte, apegarte a esta enseñanza o a este aspecto divino por encima de tu vida, de tu conciencia y demás. Y aquí viene por supuesto este gran metafísico por supuesto manifestado, un gran maestro de metafísica que manifestaba cosas y que es el gran solucionador de todo. Jesús vino a demostrar cómo el ser humano puede solucionarlo todo. Solucionaba enfermedades, padecimientos, cegueras. Había un muerto, lo resucitaba, un cieguito volvía a ver, hacía hambre y necesitaban comer tres mil personas, tengan para que vean, para que vean cómo pueden ustedes manifestar. Solucionó todo y aún dice Juan el amado que hubieron muchísimas cosas que no se saben pero que Jesús hizo y por supuesto la gran solución a todo fue demostrar que la muerte no existe y eso resolvió el gran asunto por el cual la humanidad ha vivido temerosa que es la muerte y eso por supuesto es lo que le pone en un estatus y que deja un registro para todo el mundo que quien quiera que entienda esto puede saber que allá hay un gran momentum o una gran energía acumulada y entonces uno puede utilizarla en este mundo porque Jesús no se llevó eso que hizo él lo dejó esa energía la dejó aquí en este mundo y cualquier persona que sepa todo esto el uso del yo soy puede utilizar todos esos canales para manifestar y también hacer cosas como las que hizo Jesús y todavía más grandes y manifestar la gloria que es la gloria la plenitud de los siete rayos en nuestra vida la libertad de cualquier condición física emocional mental de cualquier cuestión y aspecto discordante manifestar la curación sanarnos y también sanar a los demás es el paso que seguiría la provisión el suministro y la buena voluntad de hacer el bien sin mirar a quien ir hacia adelante de verdad muy dirigidos hacia todo esto entonces esto pueden ver ustedes que es en realidad la conciencia de Jesús y él explica cómo llegó hasta ese punto al respecto de la lealtad y pregunta nos pregunta a nosotros dónde está la lealtad divina hacia la omnipotencia de su padre y su madre cósmica de relampaguear a través y alrededor de ustedes instantáneamente la llama cósmica de la liberación de las sombras del dolor de la limitación y de la angustia dónde está esa conciencia para manifestarla dice el maestro Jesús en nuestra vida si tenemos lealtad por padres hermanos hijos alguien que es de nuestra familia cuando nosotros vamos a manifestar eso y que se demuestre como la liberación de toda atadura esta es la gran cuestión que estamos empezando a ver el día de hoy si nosotros sabemos que tenemos una chispa divina y todo ser humano la tiene dentro un ser humano con apariencia de escasez en realidad es una chispa divina que está limitada está encapsulada por esa apariencia por esa calificación humana y nos diría el maestro Jesús dónde está su lealtad para que ustedes puedan liberar a esa chispa divina y manifieste su conciencia de provisión de bienestar de bienaventuranza en su existir y es así todo ser humano que está allí es un Dios encapsulado todo ser humano que está pasándola mal nosotros tenemos que saber que es Dios en potencia para manifestar todo ese bien y ese es el gran trabajo que tenemos por delante de acuerdo con esta lealtad que lleva adelante el maestro Jesús la lealtad de tus sentimientos hacia la omnipotencia de Dios que actúa siempre instantáneamente cuando se le invoca para su perfección o sea ahí está la clave que debemos de saber que la lealtad se aplica cuando nosotros invocamos y cuando nosotros sentimos esa omnipotencia que todo lo puede ¿qué tienen que hacer para manifestar esa lealtad? es muy muy interesante hay personas que van de rodillas a un templo hay personas que hacen purificaciones hay personas que hacen ayunos hay personas que hacen de todo pero ¿dónde se encuentra en verdad esta aplicación? y si sabemos nosotros que esto es metafísica esto tiene una aplicación interior que se trata de simplemente declararlo invocarlo llamarlo y saberlo así en nuestra vida saber y hacer el reconocimiento como hacemos los decretos y podemos decretar justamente como lo hacía el maestro Jesús yo soy la resurrección y la vida yo creo en la omnipotencia de Dios y simplemente tú diciendo eso crees en eso es así tan sencillo no tienes que hacer mandas juramentos este tirarte al piso ni nada por el estilo simplemente con decir yo creo en la omnipotencia de Dios que actúa instantáneamente tú estás haciendo ese reconocimiento y si tú te quedas así en todo eso eso se manifiesta entonces nosotros tenemos esta posibilidad de manifestar esta lealtad permanentemente diría el maestro Jesús a los pobres siempre los van a tener entre ustedes siempre hay alguien que tiene necesidad de manifestar una liberación en algo y es importante darnos cuenta de eso para empezarlo a activar tú no tienes que pedirle permiso a Dios para que para liberar a ese ser de esa situación porque es Dios mismo el que está esperando esa convocatoria tuya para que resuelva para que salga adelante para que vuele por encima de toda esa condición y de uno mismo si uno se da cuenta que uno es el que necesita esa liberación uno tiene que accionar todo eso en el instante la conciencia del padre amoroso es un gran legado de Jesús recordemos que antes siempre se veía al padre como la ley verdad o como a Dios como la ley en este caso como los mandamientos como cuestiones a cumplir y Jesús viene y entonces enseña a Dios como amor como un padre amoroso que si nosotros siendo discordantes le damos buenas cosas a nuestros hijos pues un padre amoroso que todo lo tiene obviamente va a dar y va a alegar más que no tiene ninguna reserva para sus hijos y esto es la conciencia que estudiamos y que trabajamos y que hay que estar siempre creyendo en metafísica la conciencia que cree que la naturaleza de Dios es dar todo lo bueno y perfecto a sus propias creaciones los hijos de su corazón quienes fueron exteriorizados por él con amor a fin de multiplicar su propia divinidad e incrementar los centros a través de los cuales la perfección pueda ser exteriorizada entonces ahí lo tienen justamente este trabajo que da el maestro Jesús para saber todo este desarrollo que hay que tener y bueno un padre amoroso que tiene toda esta conciencia entonces vamos a si les parece bien a decretar lo que está en pantalla es muy importante va de la mano con toda esta enseñanza y con el entendimiento que podemos lograr de él entonces vamos a visualizarlo ahí en pantalla vamos a concentrarnos en nuestra presencia yo soy para decretar muy bien y podemos decir yo creo en el padre amoroso que está buscando cada oportunidad para que yo manifieste su divinidad gracias padre y eso queda decretado y queda sellado en ti obviamente mientras tú te mantengas allí y no canceles ese decreto como se cancela actuando o hablando lo contrario a lo que dice aquí quien cree en un padre amoroso porque se debería de preocupar porque debería de sufrir pasarla mal nada tú tendrías justamente saber que todo ese amor se está proveyendo y se está brindando consistentemente entonces se está esperando las oportunidades para que manifiestes tu divinidad podemos decretar yo soy un multiplicador de la divinidad y manifiesto la perfección a mi alrededor gracias padre que así es verdad siempre buscando cómo multiplicar ese poder interior esa divinidad ese bienestar esa salud ese amor esa fe toda cosa buena en nuestra vida va de la mano con ello entonces es importante todos estos decretos justo para empezarnos a liberar de toda cuestión todo es una cuestión de creencia todo lo que tú crees en eso te conviertes si tú crees que Dios es amor te quiere hacer triunfar quiere que te vaya bien que tenga salud amor bienestar y todo eso se manifiesta para ti entonces es así como vamos nosotros a irlo realizando solamente creer y eso como pueden ver solamente requiere abrir la mente en ese aspecto y por supuesto liberarnos de todo ello entonces déjenme saber si todo va bien si se escucha bien si se ve bien y seguimos adelante si hay dudas ya saben que pueden colocarlo en los comentarios dice el maestro Jesús mi ministerio entero y mi victoria también estuvieron basados en la lealtad absoluta de sentimiento pensamiento palabra y acción a la convicción absoluta de que Dios mi padre no sólo era todopoderoso en su propia esfera de actividad sino que también en la mía en cualquier lugar donde yo estuviera en un momento dado o sea que este poder divino no solamente se encontraba en Dios sino al Dios encontrarse contigo también tú tienes ese poder y recordarán que esa es la situación por la cual comienza a conocerse la metafísica y en este caso Connie Méndez conoce una señora con una lealtad a Dios muy tremenda donde estaban a punto de bombardear el barco en el que iban y Connie Méndez le pregunta ¿por qué estás tan contenta si estamos en peligro? y ella le dijo porque a nosotros no nos va a pasar nada porque Dios nos cuida nos protege y entonces justamente le preguntaba y toda esa gente que está en la guerra muriendo ¿por qué está así? y dice porque ellos no lo saben simplemente un conocimiento nos lleva a esa manifestación cuando se salvan y llegan allí al puerto en Caracas Venezuela y Connie Méndez ve que fueron los únicos que se pudieron salvar la toma justamente y le dice ¿tú qué sabes? cuéntame todo lo que sabes y le dice la señora Pitier metafísica y es así como Connie Méndez empieza a estudiar metafísica justamente por una persona que demostraba esa lealtad absoluta a este bien ¿verdad? dice el maestro Jesús no me podía permitir siquiera pensar por un momento en la posibilidad de un poder opuesto a Dios entonces ahí lo tienen justamente dice el maestro Jesús la medida de la lealtad del ser humano a Dios está determinada por lo que él permite que permanezca en su mundo en su cuerpo en sus asuntos en su hogar y en su aura someterse a la circunstancia es ser desleal con el padre y perdónenme pero este párrafo tiene el total del asunto aquí para que lo lo distingamos ¿verdad? por supuesto nos dice que el aquel que permanezca que permite que permanezca en su mundo o sea en nuestras situaciones una discordia está siendo desleal a la presencia yo soy al padre en el cuerpo una cuestión una apariencia una situación discordante está siendo desleal con el padre en sus asuntos permitir condiciones inarmoniosas en la familia en los amigos en los negocios en las cosas que hacemos diariamente es deslealtad con el padre en el hogar por supuesto es también parte de todo eso nuestro mundo y la máxima lealtad al padre es la perfección por eso el decreto de la máxima lealtad al padre es el yo soy perfecto que tenemos justamente que realizar que meditar dentro de nosotros para que eso ocurra y así es como nosotros vamos poco a poco conectándonos y haciendo que toda esta perfección se manifieste en nuestra vida en nuestros asuntos y en nuestra aura ¿verdad? someterse a las circunstancias es ser desleal o sea aceptar la negatividad la discordia y demás es ser desleal que tremendo y que fácil ¿verdad? al mismo tiempo sucede todo eso entonces ya lo pueden ver aquí estos puntos son justamente de cómo comenzar a realizar esta lealtad que por supuesto se va dando como un proceso como un desarrollo lo primero es observar su naturaleza o sea la naturaleza de Dios esto como lo vemos como los siete rayos los siete aspectos las siete cualidades de la vida amor sabiduría poder pureza paz verdad salud provisión libertad perdón todo eso es que hay que observarlo y entonces hacer un matching ¿verdad? con nuestra vida y decir en mi vida estoy manifestando paz estoy manifestando libertad estoy manifestando bien y entonces si no es así justamente regresar por medio de nuestro decreto de nuestro yo soy perfecto de nuestro reconocimiento a todo eso y entonces aquí viene reconocer el poder supremo o sea estas son las cuestiones que deben de actuar antes de que nosotros procedamos a hacer decretos debemos de hacer reconocimientos en este caso de su poder y es decir yo soy es la única presencia el único poder que actúa en mi vida y entonces el yo soy es la verdad en la en la curación de este amigo el yo soy es la provisión para de dinero de toda cosa buena para mí para todos el yo soy es el único poder que actúa dando amor a todos mis seres queridos a toda mi familia a todo mi mundo a todos mis asuntos eso tiene que ir con ese trabajo ¿verdad? habrá cuestiones que por supuesto se se facilite todo esto y entre más nosotros reconozcamos ese poder superior más va ese poder a abrir y a ir a esos rincones donde estamos abriendo las puertas para que eso trabaje y entonces viene la confianza en que responderá instantáneamente eso es una certeza y eso es vivir con esta mente relampagueante con esta actitud de satisfacción digamoslo así pues previa a que se manifieste esa curación esa paz y demás vivir como si ya hubiéramos realizado todo eso y eso va de la mano con este sentimiento de lealtad entonces dice aquí que esta realización activa del padre que te creó no puede rehusarse a responder tu llamado o retrasar la asistencia divina o sea es algo que debemos de saber dentro de nosotros que el padre es un padre amoroso que aparte sus leyes están hechas siempre para beneficiarnos y cualquier cosa que nosotros estemos pidiendo reconociendo decretando eso actúa sin que tengas que mover este dedito automáticamente comienza a manifestarse a ir como una corriente de vida y no puede rehusarse y no puede retrasar la asistencia divina o sea estamos hablando de algo totalmente que marca la pauta y es un punto de quiebre en nuestra vida y aquí vienen las características de la asistencia divina como viene y como procede la asistencia divina número uno es siempre inmediata o sea acuérdense cuando ustedes terminan de hacer su decreto en ese momento la energía comienza a actuar por eso los decretos muy largos estar allí orando una hora media hora así que se vuelve interminable retrasa la acción porque te está esperando hasta que acabes para manifestarse y también es consono con la vibración con la que estás haciendo el decreto si hiciste tus decretos con entusiasmo alegría la vibración que empieza a actuar inmediatamente es de entusiasmo y alegría entonces hay que procurar que los decretos siempre acaben por así decirlo terminemos de decretar siempre en lo más alto en la victoria y aquí viene la segunda característica la manifestación o la asistencia divina es siempre victoriosa o sea que siempre va a hacerte triunfar va a hacerte bien va a hacerte que te vaya bien que estés tranquilo que estés en paz que se manifieste toda esa perfección y milagrosa o sea usando canales de manifestación divinos que se encuentran en muchos de los casos fuera de la óptica humana o fuera de lo que el ser humano esperaría con ese raciocinio y esa elucubración mental que tanto hace entonces allí lo tienen ustedes los resultados de la asistencia divina entonces ocurren disolviendo las sombras acabando con cualquier falta de la luz porque eso es las sombras la ausencia de luz y entonces las sombras no pueden existir si hay luz o sea allí es lo primero que empieza a actuar una falta de salud es una ausencia de salud entonces cuando tú invocas la salud la luz verde de la salud empieza a llenar toda esa situación y la prosperidad es de color oro rubí es como un rayo de luz oro rubí que empieza a actuar a través de ti y entonces así viene ¿verdad? disipa errores esto es muy importante porque puede transmutarte y puede convertir todo en algo nuevo uno no se tiene por qué estar lamentando por el pasado pensando en aquel ayer si ya conoce todo esto porque empieza a actuar de manera divina y enciende el fuego de la perfección a través de las apariencias todo eso empieza con el fuego sagrado a transmutarse y de algo discordante se vuelve algo adecuado perfecto lindo para ti y para todos y entonces hace que todas esas situaciones cedan ante el designio divino el dedo de Dios escribió como dice el himno nacional mexicano una gloria para ti escribió todo lo mejor tú tienes un plan divino que vienes a cumplir acá y tu asistencia y tu trabajo para invocar esa asistencia divina va a colocarte y a ponerte en el lugar que te corresponde para que actúes y vivas muy bien el asunto es llamarlo actuar activarlo no ser con estas enseñanzas este como decirlo así introvertido sino estas enseñanzas podemos ser introvertidos y eso no pasa nada pero con estas enseñanzas hay que sacarlas hay que activarlas hay que actuarlas hay que avivarlas dentro de nosotros y ustedes saben que eso se hace con las manos con la boca con los ojos con todos su ser y parte de todo esto que vamos haciendo en nuestra vida la liberación por el poder de Dios para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios entonces todo aquello que es mal calificado humanamente genera la prisión verdad todo ser que esté pasándola mal es vida es la vida divina pero en este caso aprisionada entonces si nosotros nos damos cuenta de eso ha llegado el momento en que invoquemos y podamos usar este fuego de la creación del amor del bien de la paz para producir la perfección en nuestra existencia dice acá espera la convocatoria para salir adelante y desterrar la calificación humana o sea que ese ser discordante a veces nos los ponen muy cerquita justamente porque ese ser interior está buscándonos porque sabe que nosotros sabemos algo que le va a liberar y entonces estas cuestiones donde a veces te ponen un odioso muy cerca una persona muy tosca muy dura de roer de aprender de hacer cosas te la ponen allí para que tú puedas liberarle y su alma está buscando que tú te conectes para liberarle entonces es parte de todo este proceso lo que vamos a seguir decretando si les parece bien y entonces vamos a a decretar si podemos poner una una llave tonal mientras decretamos vamos a hacer estos decretos que tenemos aquí que van de la mano con todo lo que estamos reflexionando el día de hoy podemos decretar yo soy uno yo soy uno con la lealtad de Jesús al hermoso padre de la luz y a la exquisita madre divina cósmica yo contemplo el amor y el poder del propio dios en mí yo camino con el poder lealtad y fidelidad a la presencia ante todo lo que yo contacte gracias padre podemos seguir decretando yo solo reconozco el designio divino y le quito poder a todo miedo e incertidumbre yo soy es mi camino mi verdad y mi vida donde yo estoy dios está y su poder actúa instantáneamente en esta invocación yo vivo victorioso e invoco el relámpago de la llama cósmica de la libertad que libera de toda apariencia muy bien y en ese momento empieza la energía divina a actuar tanto así si tenemos un rosario un yapamala como el que vemos tibetano un heptario no importa lo que importa es hacer nuestra aplicación dinámicamente como hemos visto para que todo esto empiece a actuar a beneficiarnos a funcionarnos para todo lo bueno que tenemos por delante en nuestra vida pero es muy importante que sepan ustedes que cuando la energía física descansa la metafísica empieza a actuar entonces cuando terminas de decretar la energía divina empieza a actuar y entonces aquí viene el asunto siempre hemos hablado de la calificación humana pero aquí viene cómo califica Dios las cosas y la calificación de Dios siempre es la perfección esa lealtad es justamente mantenernos calificando como Dios califica todo toda su creación nos dicen las escrituras que Dios al final dio que todo era bueno y agregaríamos y perfecto listo y entonces el trabajo está en nuestro mundo de sentimientos calificar todo y empezar a trabajar y abonar allí desde nuestro mundo emocional todo en perfección nuestros pensamientos que todos ellos se vuelvan sublimes que se eleven que se manifiesten en bien para todos en el mundo etérico en nuestra vitalidad en nuestra energía cómo funciona eso en perfección en el cuerpo físico en nuestras células y en los cinco sentidos los cinco sentidos son la fórmula en la cual nosotros percibimos este mundo en el cual estamos y es así que nosotros podemos saber qué es lo que requiere una recalificación divina y entonces ahí está verdad el recordatorio constante que debemos de tener como estudiantes de metafísica es que la energía y la sustancia responden a la calificación repitámoslo para que se nos grave la energía y la sustancia responden a la calificación entonces ya estamos haciendo un reconocimiento y entonces cuando tú te das cuenta que una persona está hablando discordia está tirando mala onda mala voluntad y demás tú puedes decir te envuelvo en mi círculo de amor te doy mi amor y mi perdón y entonces esa energía va a responder a esa calificación de perfección que acabas de realizar como todo es sustancia y todo es energía y esa vibración tiene la vibración divina tú tienes el poder pues para enviar todo eso y manifestar todo ese bien en tu mundo entonces allí está verdad la lealtad al padre que te envió dentro del mundo a representarlo y a manifestar su voluntad el padre te envió a ti justamente para que seas un representante del padre imagínate eso entonces uno tiene que siempre estar listo para hacer buena representación uno siempre debe estar victorioso listo para triunfar para ser feliz para amar para bendecir y todo eso es parte justamente de la vida y de la enseñanza del yo soy en esta era de Saint Germain y así manifestar su voluntad siempre hay cosas increíbles que nosotros podemos hacer esas cosas increíbles son las que se salen del guión por ejemplo si uno tuviera que se yo una participación aquí en esta actividad puede decir como comúnmente se hace gracias que bonito que lindo que bueno todo eso pero si dentro de ti dices mi Cristo me pone las palabras perfectas y lo que yo debo de hacer te va a venir una radiación a ti te va a venir una conciencia de algo más un plus dar el plus y eso es justamente manifestar la voluntad de Dios digámoslo así no solamente ser bueno con los que son buenos contigo sino que hacer con todo eso bueno sino aparte meterle algo más verdad meterle algo allí como diríamos en México algo jacarandoso por decirlo de algún modo verdad algo único auténtico y es así como tu alma y la voz de tu alma se va expresando entonces todas estas son cosas que hay que ir este reflexionando meditando este nos van a ir conectando con cosas superiores en nuestro mundo y aquí viene todo esto los maestros de sabiduría los maestros ascendidos son estos es una jerarquía espiritual que representa a Dios o que hace que nosotros podamos hacer contacto con Dios en este mundo y para eso pues Jesús para eso está Saint Germain para eso el señor Gautama todos ellos son maestros que nosotros al conectar con ellos también estamos conectando porque ellos siguen el propósito divino y entonces dice el maestro Jesús yo estoy con ustedes siempre como justamente dejó dicho a sus discípulos dice siempre y especialmente cuando apuntan hacia mí dice el maestro Jesús o sea cuando tienes tu mira y dices ay esto se lo voy a dedicar al maestro esto se lo voy a dedicar a Jesús esta este trabajo esta actividad este viaje que se yo cuando oramos cuando decretamos cuando hacemos todo eso eso hace que los maestros nos acompañen y su energía esté presente con nosotros cuando invocamos todavía más porque estamos llamándoles directamente cuando tienen gratitud también el maestro Jesús y los maestros se expresan con nosotros y cuando contemplamos su mundo verdad estamos nosotros estudiando estas enseñanzas que tienen que ver con el con Shambhala que es el lugar que los maestros conocen y sirven el mundo de los maestros sus obras verdad sus actividades y su conciencia entonces nosotros estamos más que conectados y Jesús justamente y los maestros están con nosotros mientras nosotros estamos aquí y esa es el trabajo de lo que se trata verdad de encontrar modos si ustedes quieren verlo creativos naturales que nos salgan del corazón de cómo irnos conectando con esos maestros y cada uno tendrá su propia fórmula para ir haciendo esa conexión lo importante es hacerlo ya vieron ustedes que es parte de todo este propósito entonces la atención a los maestros se puede llevar por medio de canciones hay canciones metafísicas dedicadas a los maestros y justamente bueno el profesor Rubén Cedeño es justamente profesor de canto y aparte compositor de canciones y de música que tiene que ver con los maestros de sabiduría entonces si encuentran allí en YouTube distintas canciones que están a los maestros eso les ayuda a conectarse las oraciones que están en los decretos en los servicios en los tratamientos las ceremonias que tienen que ver también con todo estas actividades las tarjetas verdad cuando tenemos las láminas de los maestros ahí en nuestra en donde dormimos en nuestro cuarto y demás eso nos nos atrae las vitrinas verdad cuando a veces tenemos estas estatuillas estos bustos de los maestros incluso de ángeles todo eso dice el maestro Jesús es la puerta abierta a través de la cual se puede verter el amor de los maestros a nuestro mundo entonces es para que nosotros estemos muy muy avispados y despiertos para todo este propósito entonces eso es parte de lo que vamos a trabajar en el cierre de esta actividad del día de hoy este que justamente pues tiene que ver con todo este propósito entonces si hay dudas voy a estar atento para poder proceder con lo que lo que tenemos preparado el día de hoy ok pues entonces vamos a proceder verdad con lo que tenemos en esta actividad del día de hoy como les dije lo importante es llevar la conciencia al yo soy y esto es justamente vamos a aprovecharlo por medio de una actividad que justamente se realiza en México que tiene que ver con el día de la independencia verdad el día de la independencia se hace en una serie como de decretos en México justamente para reconocer este pues a todos los héroes patrios a todos ellos y bueno es una actividad muy linda que el día de hoy vamos a trasladar al mundo metafísico entonces es muy sencillo lo que vamos a trabajar el día de hoy lo que les propongo vamos a hacer una serie de decretos donde ustedes van a responder viva entonces vamos a decir por ejemplo viva la vida y ustedes van a decir viva verdad ahí donde quiera que estén viva Saint Germain y así verdad van a activarlo allí directamente para todo ese propósito y al final este vamos a hacer viva tres veces verdad que es la parte este final pero se repite el decreto para todo esto entonces quiero ver si me entendieron por favor háganme la la señal conocida que todo está bien que me entendieron la dinámica para cerrar la actividad del día de hoy antes de la pregunta y ya está verdad este ahí están conectados con todo esto y perfecto ya están poniendo ahí verdad están contestando con todo esto muy bien pues vamos a decretar si les parece bien con todo este propósito que tenemos para el día de hoy hacer nuestro grito metafísico verdad en esta oportunidad al rato va a ser el grito de independencia de México entonces aprovechemos estudiantes de metafísica queridos amigos que viva nuestro ser interior que viva nuestra presencia yo soy que viva el maestro Sanat Kumara que viva el maestro Gautama que viva el maestro Jesús que viva el maestro San Germán que viva Shambhala que viva Shambhala que viva Shambhala y allí tengo mi campanita muy bien amigos pues eso ha sido nuestro grito de Shambhala el día de hoy justamente ad hoc con el libro de la vida para tener todo esto muy claro y bueno como estamos ya de festejo seguramente seguramente están todo muy claro del día de hoy están ya festejando por allá que bueno y bueno la pregunta mágica del día de hoy es rememore las tres características de la asistencia divina cómo actúa la asistencia divina para que lo sepamos entonces bueno pues yo con esta me despido les agradezco muchísimo esta posibilidad de conectarnos el día de hoy de estar aquí llevando a cabo este estudio metafísico nos saludamos una próxima ocasión que la pasen muy bonito y viva la vida viva toda la enseñanza y viva Shambhala pásenla muy bien muchas gracias